Bien, continuamos en síntesis y damos inicio a en síntesis 2.0 con el ingeniero Eduardo Evers. Ingeniero, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hasta ahora. Tranquilo. Hasta ahora. Bien. ¿Cómo? Feliz. ¿Feliz? Sí. ¿Usted también? Sí. Ayer. Me quiero tomar un minuto, ahora que estamos en el segmento de síntesis 2.0, segmento que desde hace tiempo tenemos, lo venimos desarrollando con el ingeniero Eduardo Evers, que tiene que ver con todo lo de tecnología y telecomunicaciones, para agradecer a un grupo de gente que nos, en estos días nos han, a raíz de que parece ser que dentro de las entrevistas a miembros de la Suprema Corte de Justicia está Luis Henry Molina, ¿verdad? Con mucha posibilidad. Con mucha posibilidad de ser miembro de la Suprema Corte de Justicia y hasta Presidente, han, nos han manifestado, y han manifestado interés en presentarnos como parte de las, miembros de las ternas que, de los posibles miembros, personas que puedan ir a trabajar en el Indotel. Yo quiero agradecer a esta gente, decir que nosotros primero no estamos en eso, ¿verdad? Nos hubiera gustado mucho decir que sí, que se puede hacer con eso. Y ahí le puse una foto, ahí le traje una foto de una persona que ahí nos acompaña, que es, estuvo con nosotros, hoy es el director general de la oficina presidencial de la Optic, y es otra de las personas que ha sido, parece ser que está siendo propuesto para esta posición, ¿verdad? O sea que en esa foto del grupo que nos estaban proponiendo hay dos, de los tres, ¿verdad? Yo quiero darle las gracias y decirles que nos hubiera gustado mucho, conocemos mucho el área de participar dentro de lo que es el Instituto Dominical de las Telecomunicaciones, pero por lo que pudimos ver, ¿verdad? No necesariamente podría ser así, pero no estamos en complicarnos mucho la historia. Hoy existen en los reglamentos de la institución impedimentos claros que hacen que personas que hemos tenido, tenemos participación en algunos negocios de comunicaciones, pudiéramos participar de esta... De esta... Terna. Terna. O de esta posición, porque habla de los requisitos de la posición. Vamos a agradecer a esta iniciativa de mucha gente que se preocupó y que habló de que iban a mandar la tena y todo eso, muy bonito, ¿verdad? Yo me sentía que había ganado unas elecciones, ¿verdad? Pero vamos a decir que desde aquí, desde aquí nosotros podemos hacer muchísimo por las telecomunicaciones. Bienvenido, señor Ebe. Gracias. Mira, yo tengo una observación y un comentario de lo que tú acabas de manifestar, y es que te sugiero que hagas como los militares. ¿Cómo hacen los militares? La guardia ni se ofrece ni se niega. No, pero imagínate, nosotros que vivimos todos los días aquí hablando de que los reglamentos hay que cumplir. No, no, pero... De que la ley hay que cumplir. Discúlpame, que tú no serías la primera excepción. No, no, pero no tiene que ver con eso. Inclusive, nosotros estamos analizando realmente el proceso que hay. Nosotros tenemos un solo medio de comunicación que ha estado, que tenemos participación. Ahí inclusive no tiene mucha, la participación es muy mínima. Y el reglamento de este tipo de institución permite, tiene un reglamento superior, ¿verdad? Que es el reglamento que te dice a ti, que con una declaración, una declaración que uno hace, que aquí ningún funcionario hace una declaración de conflictos, en la que tú no... Aquí la gente presenta un estado financiero, o una presentación de bienes, pero una declaración de conflictos. Yo creo que Andrés Terrero es la única persona que lo ha presentado. Por conflictivo. Bueno, pero una cosa que dice, yo no puedo, si yo llego a esa posición, tomar ninguna decisión que tenga que ver con Eduardo Eber, con Darín Terrero, con síntesis, con... ¿verdad? O sea, es una declaración de independencia la que tú tienes que decirle a la gente donde tú tienes tus intereses. Aquí la gente, ¿y quiénes son tu familia? ¿y quiénes son tus amigos? ¿y con quién tú has trabajado? Y aquí hay mucha gente que no puede hacer eso. Pero ese no es el tema. Quería solo agradecer, ¿verdad? Y decirle que hay muchos candidatos buenos, hay mucha gente que puede... Lo primero es esperar a ver qué va a pasar, ¿verdad? Sí, pero tampoco... Porque estaban matando... Pero también si tú no te puedes... Si ese grupo de personas decide presentarte, tú vas a tener que ejecutar un proceso. Mira, no, yo sugiero que lo que... O sea, si está la propuesta, si está la presentación, bueno, se asume. Tengo un recuerdo muy fresco de un director ejecutivo que salió de una telefónica haciendo tel. O sea, el conflicto estaba planteado y no pasó más de ahí. Bueno, pero cada quien hace su... hace su conjetura en el tema. Mientras tanto, yo creo que ahí está. Y por nuestro caso no nos gustaría que dijeran eso. ¿Verdad? Tienes que entender que de nosotros no nos vamos a... Aquí en la primera parte del programa hoy dijimos que aquí se preocupan más por quién llamó... ¿Quién dijo que... quién te llamó para decirte eso que quién hizo... ¿Quién robó? ¿Quién lo hizo, verdad? Entonces yo creo que uno tiene que ser coherente en la participación. Muchísimas gracias a los amigos que estaban tratando de meternos en una terna. ¿Verdad? En el Instituto de Comunicación. Yo les recomiendo que continúen su proceso. ¿Ay? A los que están presentando, que continúen. Que sigan su... Eso por otro lado. Bien. Eduardo, ¿qué tenemos? Queremos analizar hoy la vertiente, el desafío que enfrentan otra vez los dueños de canales, que aún no se han dado cuenta de que sus medios son medios, son estructuras por las cuales se pasa un contenido. No es lo que era hace unos años atrás, donde ellos eran los propietarios, ellos eran los dueños de lo que se consumía, sino simplemente ahora mismo son medios a través de los cuales pasan los contenidos, pero esos contenidos también pasan a través de otros medios. Son un medio más. Entonces, estamos hablando acerca de la competencia que vamos a tener próximamente entre los despliegues de redes de quinta generación y los medios tradicionales de telecomunicaciones o de televisión, porque ya la radio no es una competencia. Lamentablemente, la radio seguirá en un nivel o seguirá en una etapa donde quienes la consuman es porque necesiten información inmediata gratis. Pero esto no es lo mismo con televisión. Televisión es un medio audiovisual que requiere más de un sentido y estamos viendo que los jóvenes ahora mismo no se están sentando frente a los televisores. Los jóvenes no están sintonizando un canal en específico. Los jóvenes están buscando sus contenidos, pero lo están buscando a través de sus dispositivos móviles. Ahora mismo tienen la limitación de las velocidades en las redes, por lo que esos contenidos lo buscan cuando tienen redes Wi-Fi. Pero, ¿qué va a suceder cuando estos contenidos tengan acceso por la velocidad y por el ancho de banda a través de sus móviles sin la necesidad de conectarse a una red Wi-Fi? Porque eso es lo que hace atractiva a las redes de quinta generación. Es que esa velocidad o ese ancho de banda que le da actualmente la red Wi-Fi se lo van a dar instantáneamente con su conexión. O sea, no necesitan la conexión a Wi-Fi, sino que a través de la misma red van a tener el ancho de banda y la velocidad para ver todos sus contenidos, ya sea Netflix, 5G. ¿Y eso lo da el 5G? 5G. O sea, con el 5G, porque a mí me dicen que va a tener que haber muchos aparatos, mucho más celdas. Son unas celdas más pequeñas y los países se llenan de celdas. Sí, 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 eso es así. O sea, que en vez de una, por ejemplo, cada 3 kilómetros cuadrados... ¿Por qué la mayor cantidad de celdas? Porque ya no se está tratando de conexiones puntuales, sino que la conexión es masiva. No solamente tenemos conexión a través de los aparatos celulares, sino que todo lo que pueda conectarse a Internet se va a conectar directamente sin la necesidad de pasar por una red Wi-Fi, sino que va a ir directamente a la celda. Son las ventajas que tiene esta red. Esta red permite una conexión y permite un ancho de banda y un despliegue de velocidad que hasta ahora no habíamos visto. ¿Y cuándo podemos tener esta red aquí? ¿Tú crees que es un periodo de 5 años? No, 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 de ninguna manera. Ya aquí yo conozco al menos una empresa, una empresa que está haciendo pruebas indoor de redes de quinta generación. Y las frecuencias que tienen las tres telefónicas más importantes de aquí, ¿le permiten esta tecnología? No, 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 necesitamos frecuencias nuevas. Hay frecuencias, como acabaste de decir, el despliegue es diferente. Ya no es solamente una torre en un sitio, sino que son múltiples estaciones. Como son múltiples estaciones, el rango de frecuencia cambia. Entonces, necesitamos que exista la disponibilidad en otras bandas que hasta ahora el uso es muy limitado por su alta frecuencia. Estamos hablando de frecuencias entre los 15 y los 20 GHz. Son frecuencias que ahora mismo están limitadas para usos muy especializados, pero que ese uso puede migrarse fácilmente y destinar esta frecuencia, que por su ancho de banda es interesante y es el adecuado, destinar esta frecuencia a ese uso. Limitar este uso implicaría retrasar eso. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la competencia que surge entre los medios de difusión y el despliegue de redes de quinta generación? Sencillo. Ahora mismo tú necesitas, el dueño del canal o el televidente necesita sentarse en un lugar o necesita ubicarse en un lugar donde haya un monitor o un televisor o un aparato receptor. Sin embargo, con las redes de quinta generación tú andas con tu receptor. ¿Qué salva esta situación y es donde viene el peligro actual porque no estamos haciendo nada con la migración a la televisión digital? ¿Por qué? Sencillo. El estándar que se ha elegido en el país y lo que nosotros hemos venido empujando para que se haga la modificación y se asuma que entendemos que ya será así, el estándar ATSC 3.0 que es la evolución del estándar original no limita única y exclusivamente la recepción de televisión al aparato tradicional, sino que ya por default, como es una plataforma que es nativa en redes IP, el contenido es como si fuera a través de internet. Por lo tanto, la señal entra a tu casa y entra a una especie de módem de Wi-Fi y es el Wi-Fi que la distribuye dentro de la casa. Ya tu señal, ya tu canal de televisión no estará cautivo en un aparato, sino cada persona que tenga un dispositivo móvil puede tener acceso a la televisión, aun la televisión esté en la sala, esté en la cocina, esté en cualquier parte. Entonces, en tu habitación, con tu tablet, con tu celular, tú puedes ver el canal Coral, puedes ver Carivisión, puedes ver cualquier canal, porque tienes acceso en tu aparato. Y si entonces los dueños de canales se asocian con las prestadoras de telecomunicaciones, como estamos hablando, que las redes de quinta generación tienen un ancho de banda excesivamente grande, pueden disponer de una pequeña sección de ese ancho de banda para que ese contenido sea transmitido de forma gratuita, no paga, gratuita, a través de esas redes. ¿Cuál sería entonces la ventaja o cuál sería la participación económica? Porque tendría un costo para el dueño, para la prestadora. participación en cuanto a lo que sería publicidad o los mismos intercambios que se realizan a través de los medios tradicionales. Es lo único que a mi punto de vista puede salvar a los canales de televisión de forma tradicional que ya para un futuro no sean una opción, perezcan y desaparezcan definitivamente de lo que es el ámbito competitivo de los medios de transmisión. No podemos dejarlo caer, no podemos dejar caer los medios abiertos, aunque evidentemente están en decadencia porque no se han enfocado que lo importante es el contenido que se transmite a través de sus medios, es cierto también que son importantes porque al momento de información gratuita, al momento de información de emergencia, de necesidad de informar al pueblo, estos son los primeros medios a los que nosotros recurrimos. Y son medios que recurrimos porque usualmente, no generalmente, usualmente la información que transmiten ya está depurada y tiene, como decíamos esta mañana, como ustedes bien decían, tienen los medios de prueba que confirman esa información que ellos pasan. Que es todo lo que sucede, o sea, todo lo contrario de lo que sucede con las redes, con las redes sociales, que cualquier persona sin ningún tipo de prueba o sin ningún tipo de argumento publica cualquier cosa. ¿Qué opina usted de lo que se hizo en el Soberano con respecto a eso y los mensajes negativos? Mire, yo tenía los dedos cruzados para que no me preguntaran. ¡Ay, qué bueno que lo hice entonces! Me encanta ser malísima. Porque es que yo realmente tengo poca información con respecto a la parábola. El tema fue sencillo, pero hablaron, inclusive luego sacaron mensajes sobre el vestido de Yana, que siempre usaba vestidos que parecieron una nevera, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Entonces, ¿qué le parece a usted? Hicieron bien en tratar de que la gente tomara conciencia de que tenemos que tener mucho cuidado cuando agarramos este aparatico, que el problema de eso es que si bien puede llegar a salir al nombre o puede salir un alias, es la forma de escudarse en el anonimato. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí sí puedo decir cualquier cosa, cosa que personalmente, face to face, mirando en los ojos a la persona, no sería capaz de decir. Tiene que pasar por ahí. Yo creo que usted ha dicho lo que básicamente yo pienso con respecto a eso. Y es que es una forma un poco cobarde, atrevida, de lanzar una crítica. La mejor crítica que se lanza, se lanza para construir, no para denotar, no para destruir ni humillar. Entonces, esos memes y esas cosas, entiendo inclusive que son banales, porque no se van ni siquiera a la raíz del asunto, sino que tocan algo muy superficial y algo social, porque nosotros, lamentablemente, en esta sociedad, estamos viviendo superficialmente. El show off, de la imagen. El contenido de la noticia es muy superficial, muy por la finita. Pero volvemos a tener cuidado antes de reenviar algo, tratar de chequear si eso es verdad. De verificar. De verificar. Bueno, finalmente, con respecto a los cambios y a las redes de quinta generación y los canales de televisión y la digitalización del espectro de los canales, hay algo vital que debemos tener en cuenta que debe cambiar en cuanto a la regulación. Y es lo que hemos llamado, o lo que se ha llamado regulatoriamente, el must carry. El must carry para las empresas de cable no es más que el derecho que tiene un canal de televisión de ser transmitido a través de una red privada de cable con un monto mínimo o sin ningún monto o con cualquier razón. O sea, es el derecho que tiene un canal de difusión abierta de que lo pasen por un cable. Actualmente, esta regularización está contemplada a través de niveles de señal. por ejemplo, se establece que para que haya el derecho de retransmisión... Tú sabes que ahora que te escucho hablando del must carry y de la digitalización y hablamos al principio de lo que es lo rápido que va la tecnología, yo creo que una de las funciones prioritarias de todo lo que tiene que ver con quien hace política pública y quien dirige todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones es no hacer reglamentos de hoy en adelante cerrados. Definitivamente, los reglamentos tienen que tomar en cuenta que a la hora... Mira, por ejemplo, cuando se hicieron los reglamentos, el cable que era, una persona se sentaba y ponía a una empresa muchas parábolas, una parábola para recibir cada canal. Oye bien, una parábola para recibir cada canal. Entonces decía, vamos a tener un cable de 25 canales. ¿Verdad? Entonces, compraba un aparato para mandar por un alambre 25 canales que tú lo ponía en tu antena directo por atrás en tu televisión y tú recibía esos 25 canales y había una parábola mirando para allá, otra mirando para allá y para los canales locales ponía mucha antenita en el techo de esa antena que te venden en los semáforos para tú coger los canales y meter tanto canales locales y algunos canales del extranjero vía parábola. Tú ponía 25. Y se hacen los reglamentos, se hacen las leyes y con el tiempo tú te das cuenta que la parabolita ya no coge un canal, ahora coge 500 canales, que no son HD, que son 4K, que no son 1080, que son 2000, qué sé yo cuánto. Entonces, tú comienzas a ver, y estoy siendo bien genérico para que la gente entienda que ya hoy ya pasamos la fibra óptica y hablamos por internet y ya hoy los mismos cables con las leyes que dicen que tienen que recibir los canales los reciben por otras vías. A eso que voy. Los reciben por otras vías. Entonces, creo que tú que tocaste el tema del MOSCAR, un tema tan importante para la difusión de los contenidos de la República Dominicana, para los contenidos de que los canales dominicanos tengan que estar incluidos en las plataformas y yo no diría ya que nada más los cables. Hay que incluir las plataformas digitales porque total, aquí tenemos cable ya y teléfono de la casa porque te están vendiendo el internet. Exacto. Pero si tú no tuvieras un combo, un tripletazo, un 2-bay, un 3-bay, un, ¿cómo se llama? Aquí la gente tuviera una cajita con una plataforma de Netflix y un celular para ver su cosa por internet. Entonces, no se pierdan en eso, que los organismos regulatorios hagan es que todas esas disposiciones sean que vayan acorde con los... Tú no haces nada con no tomar, decir ahora, no porque la televisión digital o no porque el 4K, ¿no? Ya que hay que pensar en que la ley abarque el 5K, el 6K, el 7K, y que vaya acorde con el principio. El principio debe de ser toda plataforma de transmisión en República Dominicana está en la obligación de introducir dentro de su contenido por obligación los canales gratuitos de las repúblicas dominicanas. Eso sea de internet, De la forma que sea. De donde sea. No importa la modalidad. Si eso en un momento dado usted entra, usted va a ver, pero ¿sabes lo que tú vas a encontrar? Tú vas a encontrar un cuadrito cuando tú entras a tu televisión que va a decir claro, otro que va a decir altís, otro que va a decir viva, y tú entras. Pam. Y tú nada más tienes tu televisión conectada a internet y ahí adentro tú vas a ver muchos cuadritos, así como uno ve en Netflix, películas tal, 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 uno va a ver muchos cuadritos que van a decir canal 1, canal 2, que ya lo dicen, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, de ahí usted va a ver los canales, usted lo va a hacer desde su teléfono, desde su, no tiene que tener. Desde cualquier plataforma. Pero la ley hay que hacerla para que no importa el avance de la tecnología y como cambien los términos, solamente hay que tener el espíritu claro, el espíritu debe de ser, ¿cómo que aquí dice Marcelo? El espíritu del legislador. Ajá. Quien haga los reglamentos, solamente es sencillo, no la ponga en China. Hay una obligación que dice que si su contenido es gratuito y es netamente dominicano, usted tiene la obligación de incluirlo en las plataformas, porque entonces se va a la competencia desleal, porque las plataformas entonces dejan de ser importantes. y la gente que está invirtiendo, tú estás viendo hoy como el tema de los medios locales, todos los días hay menos contenido dominicano y hay menos rentabilidad y a los canales que se fajan a prender un tramisor para que cualquier campesino o con cualquier siniestro lo vean con una antena, esos canales, los canales dominicanos que sean dueños de frecuencias dominicanas, sean desde el 2 hasta el 69, aunque le vayan a quitar un pedazo, tienen que estar incluidos en las plataformas. Y así es, así es. ¿Por qué? ¿Qué uno hace? No, cruzarte de brazos no puedes hacer. Si no van a desaparecer, van a desaparecer realmente. Pero, Darry, entiendes el asunto de la terna ya, ¿por qué? Sí, sí. Cuando, cuando, en otro país, otro país ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo Ever? Con él. No, no existe lo que se llama el moscario. O sea, la inclusión es obligatoria. La inclusión de un canal es obligatoria. Eso es aquí que hay que hacer todas especificaciones. Dentro de la zona de servicio de cable, si hay un canal local, debe estar incluido en su misma plataforma y en el mismo canal. No es que el canal es 38 y ya aparece en el 240. Ah, esa es otra cosa. Ever, nos quedan dos minuticos. ¿De dónde van a sacar la telefónica, las frecuencias para el 5G? No, la telefónica no la puede sacar de ninguna parte. Indotele que tiene que sacar. ¿De dónde van a salir la frecuencia? De la frecuencia de los 20 gigas y 15 gigas que están abiertas, están disponibles, están vacías, ahí no hay nada. Y ahí no es que se necesitan los canales del 52 al 69. No, 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 eso es en la banda de los 700 MHz. Eso es lo que se va a liberar ahora. Pero mira cómo va la tecnología. O sea, nosotros estamos todavía hablando del dividendo digital. Estamos hablando todavía de las frecuencias que eran necesarias para el pliegue de redes de 4G y ya estamos pensando en 5G. O sea, ya pasó esto, la tecnología nos arropó, sigue caminando y nosotros aún no hemos dado el primer paso. Todavía estamos a una cuadra más atrás. Tú también. Bueno, Ever, gracias. Que continúe la taz. Nos vemos el jueves.